Pues por seguridad muy bien, por seguridad. Un repaso pero general, pero todo desde arriba hasta abajo. Porque estaban todos ya malos y lo están haciendo horroroso. No, estaban mejores hechos que Tungos. Como estaban buenas noches, estos vecinos comentaban que algunos de los chopos del Parque de la Quinta están siendo talados. Una medida necesaria debido al mal estado de los árboles. Estos trabajos se incluyen dentro del proyecto de reforma del paseo. En sustitución se plantarán encinas, sabinas y alisos. Se sigue buscando al hombre que desapareció en la capital el jueves pasado. Hoy se han incorporado al operativo de búsqueda medios venidos de Madrid. La unidad especial Guías Caninos ha llegado a primera hora de la tarde y también se han utilizado medios aéreos. Los agentes de la Policía Nacional han realizado investigaciones también en Revenga de Muño, que es el municipio de residencia de David Sainz, que desapareció el día 5 tras acudir al centro de jubilados de la carretera Poza. Medidas para atraer empresas. En este caso en Belorado, que para dinamizar la industria en el mundo rural ha ideado una estrategia. El ayuntamiento cederá parcelas de forma totalmente gratuita a las empresas que decidan asentarse en su zona. Se han visto otros polígonos industriales, cómo se está haciendo la dinamización industrial de otros polígonos. Y bueno, nosotros hemos apostado por la cesión o la gratuidad en la cesión de ese terreno. Buenos datos. Más de 600.000 personas visitaron en 2016 el Museo de la Evolución Humana, los yacimientos de Atapuerca y el Centro de Arqueología Experimental. Esto significa un 1% más que en 2015, una cifra que no ha parado de crecer en los últimos cuatro años. Si algún día esta estadística bajara un poco, bajara el porcentaje, mientras mantengamos la calidad, mientras se mantengan estas señas de identidad, como siempre dicen los codirectores o el propio director científico del Museo de la Evolución Humana, Juan Luis Arzuaga, yo creo que estaremos en el camino correcto. Este año el comienzo de las rebajas ha coincidido con el fin de semana. Esta es una de las razones por las que los comerciantes miran con muy buenos ojos esta campaña, que ofrece ya descuentos de hasta el 50%. Increíble, como la guerra esto, ¿eh? Todo el mundo, que gaste, que gaste, que gaste. Llevamos tres cuartos de hora en la cola, o sea que ha sido bastante odisea. Las colas es horrible. En Deportes ayer se vivió un intenso derbi en el plantío, que al final se acabó quedando en casa. Los de Manis Mandiola remontaron el tanto inicial de la Arandina y se llevaron los tres puntos que le saca del descenso directo, donde ahora se hunden los ribereños. Estamos teniendo días muy claros, con mucha luz y cielos totalmente despejados. Situación que cambiará a partir de mañana ya por nubosidad abundante y lluvias débiles que afectarán sobre todo al norte de la provincia. Las temperaturas diurnas bajan, pero en los días siguientes volverán a subir en general. Y hoy analizamos la actualidad más local con la concejala del equipo de gobierno del Ayuntamiento Capitalino, Carolina Blasco. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y también, como siempre, si está ella, tiene que estar la edu socialista Nuria Barrio. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. Han pasado las Navidades, hemos cambiado de año y cada una de ellas sigue en el mismo puesto en el que se encontraba el año pasado, cuando parecía que algún fantasma de emoción de censura podría cambiarles el sitio. Hablamos de todo ello en dos minutos.